Muy bien, y luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, viajamos ahora a la ciudad de Rosario, en las afueras, en la zona de Villa Amelia, porque la firma FMC realizó su jornada técnica de capacitación llamada Club de Expertos. Mostraron el abanico de productos para plagas, malezas y enfermedades. Agradecemos a los colegas de Agrofine News por la cobertura. Este es el informe. Hoy estamos en Villa Amelia, en el establecimiento La Sila. Esto es a 15 kilómetros de Rosario. La idea es armar una capacitación para los técnicos de la distribución de FMC, los litium, que nosotros llamamos. Acá hay gente, hay profesionales de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y Santa Fe. Hicimos otras ediciones en Córdoba. En octubre hicimos una en Vigan, para la misma zona, digamos, de gente. Y la parte de verano la trajimos acá, a Villa Amelia. Estuvimos trabajando desde diciembre, sembrando lo que es soja de segunda y maíces tardíos, buscando que se expresen las enfermedades y las plagas, y también malezas, como vemos a mi espalda. Bueno, la idea era armar una capacitación para mejorar la calidad y la formación de nuestros técnicos, que muchas veces están en el día a día. Y bueno, acá los obligamos a que se tomen el tiempo a capacitarse una mañana a campo. Y para eso convocamos también a profesionales, especialistas en el tema. En este caso nos acompaña Danieli Garzabal, que es un poco el mentor de estas capacitaciones. Y Lucrecia Cobretot, que nos acompaña en la parte de enfermedades. En la parte de herbicidas, mostramos lo que es de secantes, mostramos pre-emergentes para el control de yuyo colorado y gramiñas. Después toda la parte de insecticidas en maíz, principalmente para cogollero. Y en soja, lo que es chinches, trips y orugas. Que, bueno, trips este año con la sequía que se ha planteado, empieza a ser una plaga muy relevante y creo que si no se toman acciones va a ser un factor importante de merma de rendimiento, digamos. Bueno, hemos tenido una presión mediana, media en la zona, donde casi todos los distintos lotes han recibido al menos un tratamiento de protección del cultivo en lo que respecta a este tipo de plagas. Desde FMC estamos ofreciendo hoy al productor distintas tecnologías para lo que es el cultivo de soja, con una propuesta de alto valor, como es Coragen, un insecticida premium para el control de leptidópteros, con características que lo hacen único y diferente en el mercado. Y por el otro lado, para lo que es el control de chinches, Dino, que en su combinación, la aplicación de Coragen más Dino, es para nosotros la propuesta del programa CropShield, un programa banda verde con persistencia y selectivo contra la fauna benéfica, con lo cual nos da una tecnología superior para ofrecer al productor con lo que respecta a lo que hay hoy en el mercado. Y para lo que es cultivo de maíz, nuestra propuesta es Coragen, también, para el control de Spodoptera frugiperda, con realmente resultados muy buenos que venimos logrando a través de las campañas. Fundamentalmente, las ventajas que tienen estos productos que te mencionaba son que son productos banda verde, muy amigables con el medio ambiente, productos de persistencia, productos que respetan la fauna benéfica. Son las características que nos diferencian del resto de los competidores en mercado.